Hola a todos, en esta oportunidad vamos a ver el quinto tema de la teoría de la bitácora de vuelo de API. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el equipo del parapente, el vocabulario básico, los cuidados y mantenimiento del parapente, la información en la ficha técnica de este y los rangos de peso. Acá pueden ver un vídeo muy detallado sobre el vocabulario de las partes del parapente, pero en este vídeo voy a hacer un pequeño resumen. Tenemos que este es nuestro parapente o también le llamamos vela. Las partes del parapente o de la vela son las siguientes. La parte de arriba, toda la superficie de arriba se llama extra 2 y la parte de abajo, toda esta superficie de abajo se llama el intra 2. El borde frontal del parapente, el borde que va hacia adelante, se llama borde de ataque. En este borde de ataque vamos a encontrar lo que llamamos las celdas o los cajones o las bocas, que son agujeros por donde el aire va a inflar el parapente. Solamente vamos a encontrar estas celdas, cajones o bocas en el borde frontal, en el borde de ataque. Por otro lado, el borde trasero del parapente, digamos el borde que mira hacia atrás, se llama borde de fuga y es donde van a estar conectados nuestros frenos. O sea, cuando nosotros frenamos un lado, bajamos el borde de fuga del parapente y eso hace que este gire. Las puntas del parapente, estas de acá, se llaman tips o estabilos. Las líneas, se llaman líneas, también se les conoce como coordinos o suspentes, y van desde los anclajes del parapente hasta las bandas o risers, que es el conjunto de bandas que nos va a conectar al parapente. Usualmente un conjunto de bandas tiene tres o cuatro y se llaman por letras del abecedario. Banda A, B, C y D. Los parapentes más modernos tienen menos bandas, usualmente llegan hasta tres bandas. Inclusive los parapentes más avanzados tienen solo dos bandas, A y B. Luego tenemos el arnés del piloto, donde este va sentado. Se le llama arnés o silla de parapente. En cuanto a los cuidados que tenemos que tener con nuestro parapente, primero tenemos que ser conscientes que un parapente, si bien está hecho de materiales muy robustos, muy resistentes, también tienen cierta fragilidad. Si nosotros no lo cuidamos adecuadamente, en vez de que nos dure cinco o seis años, no va a durar meses. ¿Cuáles son los elementos que perjudican o dañan al parapente? Número uno, la exposición excesiva al sol. Si no estamos volando, debemos procurar no exponer nuestro parapente al sol, taparlo, ponerlo en sombra, porque mientras esté bajo el sol, el parapente se irá deteriorando. Otro factor es la humedad. Sí, podemos volar con humedad, pero inmediatamente tenemos que llevarlo a nuestras casas e intentar deshumedecerlo. No es bueno guardarlo húmedo. ¿Cómo se deshumedece un parapente? Sencillamente se abre en un sitio seco. Si vivimos en una zona húmeda como Lima, de preferencia tenemos que tener una habitación o un closet con un deshumedecedor, para que este parapente, en cuestión de pocas horas, pueda secarse. Tercer elemento muy dañino para el parapente es la fricción. En la medida de lo posible, tenemos que evitar que este esté en contacto con superficies muy abrasivas. Eso quiere decir que cuando hagamos control de vela o inflemos el parapente, tenemos que procurar no hacerlo en situaciones o en geografías o en suelos muy hostiles para este. Hay que intentar evitar friccionarlo con zonas rocosas o zonas áridas o zonas muy arenosas en la medida de lo posible. Hay zonas de vuelo que son de arena o son de rocas que es inevitable. Cuarto elemento, la suciedad. Si bien no es recomendable lavar el parapente con agua, mucho menos con agua o jabón, tenemos que intentar limpiar el parapente de suciedad excesiva, de excesivo polvo o arena. Hay que intentar mantenerlo limpio y para esto se debe retirar la arena que puede estar contenida dentro del parapente y con un trapo seco intentar limpiarlo sin generar mucha abrasión o mucha fricción contra este. Suavemente con un trapo seco. La combinación de presión, humedad y temperatura es perjudicial 100% al parapente. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo volamos en una zona húmeda, doblamos el parapente, lo comprimimos y luego lo ponemos en mucha temperatura, por ejemplo en la maletera de un auto, esa combinación de un parapente húmedo a presión y con mucha temperatura puede deteriorar el parapente e inclusive volverlo obsoleto de un día para otro. Por lo tanto, si volamos en una zona húmeda, no doblemos el parapente, pongámoslo en la bolsa de repollo y luego sequémoslo en sombra con baja temperatura en nuestra casa y no lo expongamos a temperaturas altas como puede ser la maletera de un auto. Un parapente, por más que esté bien guardado, puede ir deteriorándose con el tiempo. Así que si vamos a dejar de volar, lo ideal es cada mes o cada dos meses abrir el parapente, inflarlo y volver a doblarlo. Porque caso contrario podría llenarse de hongos o deteriorarse por humedad o por moho si lo tenemos guardado demasiado tiempo sin abrirlo. Las celdas, las bocas, tienen un material rígido que permite que el parapente pueda ser inflado más fácilmente. Si nosotros no tenemos cuidado al empacar el parapente y doblamos constantemente estas partes rígidas, que son como unas cañitas de plástico, vamos a deteriorar el parapente de forma que va a ser más difícil inflarlo e inclusive vamos a crear deformidades en el perfil. Así que cuando doblemos el parapente, tenemos que hacerlo boca por boca para que estas cañitas se protejan mutuamente. Y de preferencia usar una concertina, que es una bolsa especial para doblar el parapente y que todas las bocas queden juntas. No debemos exponer al parapente a materiales, detergentes o materiales que dañen el material. Ni siquiera el agua es muy recomendable. Si el parapente es sumergido en agua salada, inmediatamente tenemos que sumergirlo, remojarlo en agua dulce y luego dejarlo secar bajo la sombra. No debemos dejar que se seque el agua salada en el parapente y almacenarlo así. En cuanto a las líneas, si bien estas son muy resistentes, tenemos también que evitar algunas situaciones que pueden deteriorarlas. Evitar en la medida de lo posible no pisar las líneas, porque podríamos partirlas internamente y no exponerlas a un calor excesivo. El material es frágil a temperaturas elevadas y lo peor es que no nos vamos a dar cuenta que el alma de la línea está deteriorada, lo que podría ocasionar que se rompa en el aire. Por último, los mosquetones, que son lo que va a unir la silla a las bandas, tienen una vida útil. Se recomienda cambiar un mosquetón de aluminio cada 2 o 5 años y uno de acero de cada 5 a 7 años, porque podría darse el caso de que estos tengan micro frisuras que no se vean a simple vista y que podrían ocasionar que éste se rompa en el aire. En cuanto al mantenimiento, un parapente la ventaja es que no requiere casi nada de mantenimiento, solamente una revisión una vez al año, en el que el revisor, el inspector, va a revisar dos cosas. El estado de la tela, con un instrumento llamado porosímetro, y el estado de las líneas en el que va a medir el trimado de éstas o la longitud de éstas. Con el tiempo, las líneas pueden ir encogiéndose. Así que el revisor va a chequear si este encogimiento de las líneas está dentro de los estándares y si no, va a hacer las correcciones necesarias. También podría darse el caso que revise la resistencia de las líneas, llevándolas a un punto crítico y ver hasta qué punto se rompen. Este mantenimiento lo va a hacer una persona especializada. No es necesario que nosotros lo hagamos por nosotros mismos, porque no tenemos o los conocimientos o los instrumentos necesarios para hacerlo. En cuanto a la ficha técnica del parapente, casi todos los parapentes, inclusive yo diría que todos los parapentes modernos, tienen una ficha técnica colgada en internet. Veamos que los parapentes tienen tallas. Usualmente tres tallas, algunas marcas tienen más. En este caso, esta marca en particular, BGD, en el modelo Adam, tiene cinco tallas, desde extra small a large. Y estas tallas tienen un rango de peso, que usualmente son de 20 kilos. Por ejemplo, la mediana va de 75 kilos a 95 kilos. Este rango de peso se llama peso total, que significa que es el peso del piloto más el peso del equipo. Y el peso del equipo está el peso de la silla, de los accesorios, del casco, del paráquedas reserva, e inclusive el peso del mismo parapente. Para simplificar eso, tenemos que sumar el peso del piloto más 15 kilos. O el peso del piloto más 12 kilos, si el parapente, si el equipo es de montaña, es ligero, es ultra ligero. También es muy importante saber qué clase es nuestra vela. Existen básicamente cuatro clases, A, B, C y D. La A es para escuela, para pilotos novatos, para pilotos recreativos que no quieran complicarse la vida. La B es para pilotos un poquito más avanzados. C, más avanzados aún ya pilotos que planeen competir, o que planeen hacer vuelos de cross country, de distancia. Y D, exclusivamente para pilotos de competencia, o de mucha experiencia. Vamos a encontrar también las velocidades. El trim speed, que es la velocidad manos arriba. Top speed o max speed, que es la velocidad máxima, cuando estamos manos arriba y acelerados. Vamos a encontrar la tasa mínima de caída, que en este caso es un metro por segundo, y la de mejor planeo, que es 8.5. Que significa que vamos a avanzar 8.5 metros por cada metro que descendemos. También encontraremos alguna información que es un poco más teórica, que no se va a aplicar tanto a nuestro día a día, pero es bueno conocerla. Por ejemplo, las cuerdas, el área, el área proyectada, la longitud de las líneas, el peso del parapente. Vamos a encontrar el área total del parapente. Por ejemplo, en una mediana, el área total es de 25 metros. El área proyectada es de 21.4. Vamos a encontrar también el alargamiento. El alargamiento proyectado, en este caso es 8.6. El número de celdas, el número de líneas, en este caso tiene tres líneas, A, B y C. Les repito, lo más importante, o la información más relevante en nuestro día a día, será el rango de pesos y la clase del parapente. Es fundamental, según la talla. Hasta acá el video de teoría de hoy. Siempre recuerden que en la caja de descripción del video voy a dejar las preguntas clave para el repaso de conocimientos y los videos relacionados con este tema. Nos vemos en el siguiente video. No olviden ponerle like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias por ver hasta acá. Nos vemos en la siguiente.